Música Música Yostin, Yostin, Desgardo Música 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 Sí, Justin. Las princesas. Sí, mi guapo. Desgardo, Desgardo, camine más, mi amor. Justin. Caleb. ¡Vamos! 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 Música Sí, las niñas, miren mis amores, caminen ustedes más ligero, miren a las niñas Caminen más ligero, mis amores Estos policías van muy dormidos Música Música Así, Kalev, así Tiene el Kalev Miren, aquí me digo La cámara, la cámara Sí, aquí, aquí, aquí La cámara, sí, aquí Miren, miren Miren Música 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 ¡Ay! Me super lastima, me super lastima! ¡Vigardo! ¡Qué tamaño, amor! ¡Vigardo, miro de izquierda! ¡Vigardo, miro de izquierda!